Bueno jóvenes, ya estamos de vuelta. Lo que ustedes acaban de ver en pantalla fue el avance de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Pues, ¿qué podemos decir? La moda de estar modernizando los cuentos como Blancanieves, ¿quién más está? Blancanieves, Alice en el País de las Maravillas. Esta película es una fusión entre Abraham Lincoln, Cazavampiros y Blancanieves y el Cazador. Ajá, y también un poquito de Van Helsing. Yo estoy escribiendo el guión de Ricitos de Oro, Cazadora de Osos, si lo quieren producir. Si lo quieren producir. Bueno, como ustedes bien saben, la historia original es uno de los relatos o de los cuentos de hadas recopilados por los hermanos Grimm. El original, obviamente, no este, ¿no? No la película esa. No la que acaban de ver en el avance, sino que la historia original de Hansel y Gretel, dos niños que al vivir con su familia y que en la pobreza y sin poder la mamá que no tenía que darles de comer, pues manda a su papá que los abandone en el bosque, ¿no? Entonces, en la historia original, pues los abandonan en el bosque, llegan a una casa hecha de dulce, está una bruja adentro y los atrapa y los hace comer dulce para que engorden y se los coman, ¿no? Entonces, ya después pasa una serie de cosas y a la bruja la pueden vencer y lanzar al fuego. Hasta ahí la historia de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm. En la película pasa esa parte, pero a partir de que ellos matan a la bruja y quedan según solos, o sea, ahí le cambian, ¿no? Obviamente hay modificación, se quedan solos, se dedican a cazar brujas con alta tecnología inexistente en esa época. Pero que sucede en la película. Es ciberpunk, ¿no? No, es steampunk. Es steampunk. Es steampunk. Entonces, donde mezclan este rollo de época antigua con maquinaria... Con tecnología inexistente. Ajá, moderna. Muy al estilo de Van Helsing. O la lograda película de Will Smith, la de Wild Wild West. Wild Wild West o Van Helsing, ¿no? También que es un rollo ahí que mezcla todos los monstruos de la Universal. Bueno, Hansel y Gretel trata sobre eso. Entonces, aquí ya la película vemos a los personajes ya adultos en un pueblo donde están desapareciendo muchos niños. Y obviamente el encargado de la ciudad contrata a Hansel y Gretel para que los contraten. Porque estas brujas superpoderosas están tratando de ser un elixir para hacerse todavía más fuertes. Entonces, más o menos eso trata la historia. No tiene mucho sentido, ni tampoco mucho para darle vueltas. Simplemente es como una historia de acción. Como dices tú, una mezcla de steampunk. Con los actores Jeremy Renner. ¿Y cómo se llama la...? Gemma Atherton. Ajá, Gemma Atherton. Que la podemos recordar de un papel secundario en James Bond. Y de hecho salen otros actores bastante conocidos. De hecho, la bruja... La bruja... Phoenix, ¿no? La Phoenix de los sexos. Ajá. Femke Jensen. Y también tenemos a Peter Stolmer, ¿no? El sheriff. El villanillo, ¿no? El villanillo. El villanillo. De ruso, villano, ¿no? Así es. Mira, a mí de entrada no puedo decir que es una gran película. Me dio mucha risa la película en el transcurso de que la vi. No dura mucho tampoco. Es una película divertida. Que no se debe tomar en serio. Porque en el momento en que te la tomes en serio, pues te vas a molestar. Yo al final de la película me reí y dije, los hermanos Grimm se están revuelcando en su tumba. Dije, ante esta película. Pero está algo divertida, no sé. Pues sí, o sea, realmente uno puede, si se pone como a querer sobreexplicar las cosas. No hay como muchas cosas que podemos decir de la película como en cuanto a logros quizás. A mí, yo la comparé después con una película que quizá algunos recuerden con cariño. Que se llama Jurassic Park 3. Y a lo mejor van a decir esa referencia de dónde sale. A mí me gusta mucho Jurassic Park 3. Se me hace como una película muy entretenida. Mucha gente la criticó. Pero a mí me gusta porque dura como ochenta y tantos minutos. Y como a los diez minutos ya salen dinosaurios. Y como que la gente que quería ver Jurassic Park 3. Pagó lo que... Como dice, se recibió lo que pagó, ¿no? Como, ah, quiero ver dinosaurios. Y a estas alturas no importa si la historia está curada o no. Más querían ver desmadre, ¿no? Querían ver al doctor. Bueno, yo creo que esa parte sí tiene mucho de razón. Porque hasta cuando uno ve el avance. Pues prácticamente te están diciendo qué vas a ver, ¿no? Entonces, y a mí esa película me gusta mucho. A pesar de que la critican como B-movie. Que una excusa para usar dinosaurios, lo que sea. Hansel y Greta es lo mismo. Dura ochenta y tantos minutos. Nomás vas y te sientas. Y ves a un par de hermanos matando brujas, ¿no? Y que otro detalle que me gusta mucho de la película. Y que al principio a lo mejor no lo notas. Es que casi no tiene uso de CGI, ¿no? De efectos por computadora. Sí tiene. Pero casi siempre cuando escuchas entrevistas con creadores dicen. Solo utilizamos donde era necesario, ¿no? Y luego ves la película y no es cierto. ¿Qué pasa ahí? Oh, parece que tenemos problemas técnicos. ¿Nos escuchan? Sí. No, vamos a hacer una pausa. Ahorita continuamos con Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Hola. ¿Nos escuchan? El dios del buen gusto en el cine no quiso que habláramos de Hansel y Gretel. Pero sí, ya estamos de vuelta. ¿Sí sirvió? ¿Se mandé? ¿Sí sirvió? Sí. Ok. Entonces, decía que... A mí me gusta que casi todos los efectos de Hansel y Gretel son prácticos. Por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? El troll este que sale. El Edward. Es como un animal. Bueno, son las caras de títeres como las que hacían para las tortugas ninja, ¿no? Acabamos de ver los trolls del Hobbit, ¿no? Que están curadas, pero pues es el CGI. No, pero es el CGI muy bien hecho, ¿no? Bueno, está bien hecho porque... Con 48 cuadros por segundo y en 3D. Pero yo me imagino que a lo mejor haber visto el Hobbit en 2D normal, así. Pues igual dices, ¿cuál es la diferencia, no? Sí. Algo que quería comentar, bueno, que habíamos comentado también es... Yo sé que la película no se puede tomar mucho en serio, pero a diferencia de las que vimos como Van Helsing... Bueno, que no sé cuantos de hadas, pero como Blancanieves y el Cazador... O Blanc... Ah, yo dije Blancanieves y el Cazador... O este... Dicen el País de las Maravillas. Creo... Bueno, el director que se encarga de esta versión es Tommy Wirkola, que ya había hecho una película noruega que se llama Death Snow. Algo así, que son unos nazis zombies. Ah, sí. Entonces, siento que el que haya sido un director europeo sí le da como otra sensibilidad. Siempre le da otra sensibilidad a las películas cuando un director europeo toma una producción hollywoodense. Y creo que ahí... Bueno, europeo y hacia el campo, por ejemplo, dicen de la de Last Stand de Arnold, que aquí no la hemos visto, pero que a pesar de que mucha gente está diciendo que es una mala movie, pero que se siente que es un director coreano, ¿no? Y yo creo que sí hay mucho valor de parte de Tommy Wirkola. Digo, no, no estoy diciendo que la redime y que la va a ser... Bueno, para mí no la va a ser como una super película, pero sí tiene como otro feeling. Y yo creo que ahí radica mucho también lo de los efectos. Está, aparte, la película es B15. O sea, no es como Blancanieves y el cazador que se puede meter toda la familia. De hecho, aquí es B15. Aquí es B15 y en la sala donde yo entré a entrar a un papá con sus hijos, pero en Estados Unidos es R y que R es C. Bueno, R sería un equivalente a un C aquí. Y a ver la película y pues sí, hay un montón de violencia y hay desnudos. Y lo que está curada de la violencia... Lo que está curada de la violencia es que como es práctica, no es CGI. Bueno, sí hay, pero muchas se ven las... Se ven las... Como la de Django, ¿no? Que se ve que son bolsitas de sangre explotando. En esta película también se ven muchos efectos así como de efectos prácticos, ¿no? De tripas y eso fue lo que se me hace como curada también. Sí, yo creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Y aparte, otra cosa que se me hizo chistoso, bueno, porque a mí me está dando risa toda la película, es que matan a muchos personajes y hasta personajes... O sea, no está como Hollywood, ¿no? Que se queda... Que ya ves al personaje y dices, ah, se va a vivir, se va a morir. No, empiezan a morir varios que dices, tú, ay, co... Ese ya se desapareció, ese también. Y la manera en la que mueren, pues es bastante brutal. Yo creo que esa es la parte interesante que yo le pondría a la película, nada más. O sea, nada más. Sí, es que yo creo que sí es una película no polarizante, así de que va a dividir la opinión. Yo creo que la mayoría de la gente va a odiarla. Usted te decía que en una de las páginas de crítica más famosas, que es la Rotten Tomatoes, tiene como el 18%, ¿no? Lo mismo que Battleship y todas esas películas que a la gente nadie le gustan. La diferencia que yo... A mí Battleship me gustó mucho, pero yo tendría la diferencia que dura más, dura más de dos horas, creo. Y sí es como exigirle a la audiencia como tu tiempo y más si luego la gente cree que... Si se decepciona es peor, ¿no? Porque es como me tuviste aquí un montón de tiempo y nunca vi nada interesante. Siento que Hansel Gretel es como un... Vas y la ves y te regresas, ¿no? Y aparte sí tiene como... Yo creo que para los fans del género de... No de terror, pero como de monstruos o criaturas. Yo te decía que me recordó como a Hellboy, cuando salen las brujas, ¿no? Cada bruja tiene como un disfraz diferente, ¿no? Un make-up. Que sí están como bien baratos también. Están muy ochenteros los efectos, pero eso yo creo que lo hace especial. Sobre todo el troll. El troll parece que lo sacaron de la historia sin fin, ¿no? Como que dentro de Falcor... De hecho, todo el maquillaje está... Son detalles que en otra producción se hubieran ahorrado por hacerlos en computadora. Y aquí lo mejor lo que se ahorraron es entender mejores actores y mejor otras cosas. Mejor se lo invirtieron a hacer como efectos prácticos. Y aparte las brujas también están chistosas, ¿no? Como góticas, así. Que no existían, ¿no? Que de hecho sea de paso eso que dices de los buenos actores. Lo de Jeremy Renner, ¿no? Lo que decíamos al principio. Que los tan... Digo, a mí se me hace un buen actor que tiene presencia y puede hacer buenas movies de acción. Ojalá y sea un pasco. Digo, que está teniendo muy malas críticas, pero buena respuesta en taquilla. ¿Qué película la vimos hace poquito? Que según era de un actor que se había grabado hace mucho tiempo y que la estrenaban hoy... ¿No era la de Red Down? Sí. Con el Chris Hemsworth, ¿no? No, la de Kevin in the Woods. Ah, Kevin in the Woods, sí, cierto. Que Kevin in the Woods también se firmó hace un montón de tiempo. Pero como Chris Hemsworth se convirtió en Thor y ya era famoso. Dijeron, ah, pues ya la podemos sacar en cines, ¿no? En DVD y todo, ya se va a vender. Lo mismo hicieron, quisieron hacer con esta película. Dijeron, la vamos a sacar después de que este vato ya fue Born, ya fue el Vengador, el de las flechas. Ya vamos a sacarla. Y Misión Imposible. Y dijeron, ah, pues ya va a ser un Rockstar para cuando la estrenemos. A mí lo que se ve a ser curioso es que el productor de esta película y una de las personas que hizo posible este proyecto y que lo dicen a través es Will Ferrell. Pues Gary Sánchez Productions, ¿no? Ajá, Gary Sánchez Productions, entonces. Que yo reconocí el logo de Casa de mi Padre. Sí, sí. Sello de garantía de que me va a gustar. Pues igual y sí, ¿no? Digo yo, a lo mejor Will Ferrell como productor. Sello de que Will Ferrell produce cosas extrañas, pero bueno. Entonces, eso fue nuestra... Yo prefiero que produzca Will Ferrell, Casa de mi Padre y Hansel y Gretel que otras movies. Que no están suaves, ¿no? Pero entonces, ¿qué calificación le pone a Hansel y Gretel? Yo le pongo 8. 7.5. Yo le pongo 8. 7. No le pongo 9. 7.5, ¿saben? Porque me gustó tanto que hubiera preferido que durara más. Yo hubiera preferido que durara más. 7.5, pero yo sí me divertí con la película. O sea, sí me hizo reír bastante y estaba rara y violenta y eso está curada. Es un festín de violencia que no se ve todos los días. Exacto. Menos de una producción así. Pero entonces, eso fue Hansel y Gretel de nuestra parte. ¿Nos vamos a un corte? Sí.